muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más hoy vamos a ver algunas noticias aquí y allá que hay sueltas y que bueno quiero compartir con vosotros a ver si esta semanita hay un poco más movida ya sabemos que esta semana tenemos el insight está citizen y alguna que otra cosa así que bueno vamos a repasar el contenido vamos a ver qué ha salido vamos a ver algunas noticias muy interesantes y con eso terminamos el vídeo va a ser una cosita rápida o espero que sea rápido vamos chicos como de costumbre bienvenidos a el hangar bueno chicos pues aquí estamos vamos a ver ahora esas 4 o 5 noticias en realidad son esencialmente dos pero me gustaría que quiero que la veáis antes de tiempo o la veáis antes de que sea algo totalmente oficial para que sepáis de qué estamos hablando este tema no me estoy enrollando la cuestión vamos a ver lo primero algunos cambios estaríamos en el roadmap es decir la actualización del roadmap no tiene gran grandes cambios no tiene nada increíble básicamente han hecho algunos cambios en la vista de publicaciones en las cuales han incluido ya la ambil centurión si esa nave que os dije que iba a traer el naves express muy rápido pero no lo he hecho porque vídeo de vacaciones pues esa la voy a hacer a ver si puedo este jueves van a sacar bueno ahora ahora hablamos de eso el progres tracker balanes algunos cambios también en el en el seguidor de progresos vale básicamente tal y como se mencionó en el reporte mensual infernal iba a decir han hecho unos cambios en el tema de equipos de prox el equipo de prox lo un progreso es las piezas estáticas que visten el universo un armario una taza unas cosas estáticas a lo mejor no cosas estáticas que están ahí que visten y que quedan muy bonitas bueno pues básicamente este equipo ha sido disuelto no sería la palabra ha sido desmembrado para repartir parte del equipo a otros equipos más cercanos al nivel de arte para que exista una mejor comunicación y pueden hacer su trabajo mejor bien y después han creado un pequeño equipo nuevo que se llama interactivos team básicamente un equipo de interaccionables han pasado de prox que solamente cosas estáticas a cosas con las que interaccionar lo cual bien perfecto bien esto lo podemos ver que dice aquí para directamente objetos con los que se puede interactuar en el universo un ejemplo de lo que está bien desde lo último que se vio en star citizen life del mes pasado se puede ver perfectamente bien así que hasta aquí el road más round up nada increíble perfecto me parece bueno vale siguiente estamos aquí hablando ahora mismo de this week in star citizen que es lo que vamos a ver esta semana aunque estamos a miércoles y ya la mitad de la semana ha pasado pero qué es lo que hay en star citizen bueno pues aquí empiezan de decir dice después de este descanso vamos a volver con este un insight esta situación el jueves en el que hablaremos de la centurión que por eso es por lo que estaba bien y también alguna tecnología que va a venir en la 318 todavía no salió la 317 2 pero la 318 está ya ahí nombrándose que es precisamente mi razón de vivir ahora mismo básicamente bueno venga y el viernes van a hablar un poquito del newsletter es el periódico para los suscriptores etcétera y del cual y después aquí te actualizan había una actualización de esto con respecto a cuando salió que no va a haber esta ciencia en live porque dicen que se están recuperando del encuentro del otro día no sé qué me parece muy total resumen lunes salió esto que estamos leyendo en this week en esta ciudad martes actualización de la galactipedia si no sabéis lo que es es una enciclopedia de la galaxia y van añadiendo pues cositas jueves inside star citizen en el cual se va a hablar de esta nuevo vehículo del centurión vamos a en cuanto voy a esperar a que salga vamos a hablar lo que sea que tengamos que hablar ahí y después voy a hacer ese a ver si es verdad que luego ese naves express y por último viernes tenemos aquí el newsletter lo que es el periódico esa semanal ese correo semanal la actualización del baúl es decir de esas imágenes y cositas que hay siempre hay guardadas y después el jump point de julio es de la revista de julio que al final siempre sale en la última imagen cuál va a ser el regalo de los suscriptores del año que viene así que es lo único que me interesa a mí de todo esto al final así que bueno esto listo vale que tenemos aquí en imagen estos dos más caballeros es un cubo vanu que ha estado usándose de regalos se ha estado dando para aquellas personas que visitaban los en la mesa del nombre los bar citizen y cositas así ha sido como es puramente estético se ha convertido en un elemento de coleccionista porque se supone que hay pocas unidades y digo se supone por una noticia transversal que os voy a dar ahora hay pocas unidades es único entonces resulta que la gente se ha dado tortas y se podría estos códigos que nos regalaban en los dicen bar se han llegado a vender por hasta el último que vi yo fueron 200 dólares o sea una pasada también hace poco hubo iban dejando algunas señales para que tú tradujeras y pudieras que esto creo que lo comenté también por twitter o algún otro vídeo para que tradujeras esas señales con un documento y entonces a lo mejor podéis ganar uno bueno pues ahí se queda la cosa que es esto pues es un cubo estético muy bonito o bonito está va a estar en la 3 17 2 sí noticia vale y porque he puesto tantas comillas cuando he dicho lo de único porque a qué viene esto pues resulta que no sé si estáis al tanto de que muchos de los objetos únicos de suscriptores que hemos tenido hasta ahora si lleváis tanto tiempo como yo pues tenéis que tener la página de suscripciones hasta arriba de cosas variadas y y resulta que ahora van a coger y las van a dar aleatoriamente en los luz en el luz de las cajas es decir os vais a meter una estación espacial o en una cueva en lo que sea hay una caja generada generada aleatoriamente y cuando abráis esa caja pues a lo mejor os sale una de las armas exclusivas que tuvieron los suscriptores durante el año yo que sé a lo mejor hace tres años vale es entretenido está bien no está mal que salga una cosa guay un objeto único mola mucho pero le quita toda la gracia a tener un objeto único a lo que voy es ahora mismo hoy por hoy este objeto es único está este cubo visto el funcionamiento decir no me extrañaría que este mismo cubo estuviera en una caja random por ahí repartido que le saliera lo cual me parecería bien pero me daría la risa floja cuando pensase en esos 200 euros que ha pagado no sé quién por tener esto en el almacén dicho esto siguiente noticia y esto es esta que esta es la clave del vídeo de hoy es que estoy muy emocionado por esto hice la última semana en preparación del parche 3 17 2 han abierto el ptú hasta ahí bien estos jugadores que se unieron al ptú también se han dado cuenta de que han hecho algunos test de prueba en cuanto a los límites de jugadores que se ha pasado de 75 a 120 jugadores por servidor dice ahora que sabemos que previamente dijimos que no había planes de incrementar ese tope de jugadores en los servidores de 3 de la 3 17 2 o sea era una prueba en plan random a ver si salía bien y sin embargo los los resultados dicen que el test ha sido bastante prometedor y que puede ser que las cosas hayan cambiado por esta razón van a explorar la es incrementar ese límite para la 3 17 2 o sea eso es como meter tres líneas para decir que seguimos haciendo test seguimos haciendo revisiones y compartirán más información cuando tengan pero es que esto está guapísimos a pasar de 50 servidores a 50 personas de los servidores normales a 120 del tirón es una pasada y entonces aquí aquí tenemos algunas imágenes de estos test que han hecho por ejemplo aquí hay eso pues 100 100 120 personas metidas en una 890 jam de fiesta no ya veis aquí la que se está liando es aquí otra imagen todo el mundo aquí reuniéndose vale que no es perfecto o sea no va a 60 fps es con 120 tías dando saltitos en un punto pero dime qué juego lo hace aparte no o sea y ya sabéis cómo se está haciendo en general aparte de esto hay otros 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 creadores de contenido que han hecho grandes cosas este se llama captain birds y tenemos aquí una batalla le voy a quitar le voy a quitar el volumen una batalla de 100 personas a la vez en completo caos no como os podéis imaginar pero muy 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 interesante muy interesante la verdad es que una batalla de 100 personas o de 60 versus 60 estamos hablando que por primera vez un par de de organizaciones podrían echarse un combate espacial interesante con 60 personas podríamos incluso empezar a pensar en en bueno pues tenemos una una fragata en la fragata tiene un convoy asociado que lo está cubriendo después tenemos otra el talator los torpederos después tenemos podríamos hacer estas formaciones me parece bastante bastante interesante esta capacidad máxima en el servidor dicho esto hay otro creador de contenido que se llama terada terada es un con un creador de contenido francés este su twitter bueno es que es que todo lo que toca se convierte en oro porque es que es muy bueno haciéndolo no es por nada y entonces aquí se ha dedicado a hacer una entrada una entrada en la atmósfera de 100 jugadores vamos a bajar el volumen y para que veáis no la el lo bonito no que es estar dicen cuando quiere me cago en la leche fija de 100 naves entrando a la vez en la atmósfera vaya espectacular y esto es parte de vera de lo que es que mola muchísimo esto es parte de lo de la gran importancia que tiene la comunidad de star citizen en star citizen es que aunque digas no es que el juego está vacío es que en realidad el juego es esto o sea nosotros somos el juego muchas veces o sea no somos los propios jugadores los que creamos la situación y fíjate estás yo diría que estas 100 personas se la están pasando bien no se llama melo acaba de petar una nave y otra porque es bueno muy guapo muy muy guapo así que nada pues esto es esto esto era esto era todo tampoco así un vídeo así muy loco es que me gustaría ir haciendo vídeos más cortos y más a menudo para que estemos más en contacto y para que podamos ver un poquito de todo las pequeñas las pequeñas noticias que normalmente paso por alto pero que la podría ir reuniendo en vídeos cortos pero si no sería tanto tanto tanta locura bueno chicos pues como mínimo nos vemos el viernes por la mañana que haga el inside star citizen del jueves y ya está nos vamos a ver dentro de muy poquito chicos espero que os haya gustado el vídeo sabéis like comentar comentar lo que queráis y que os parece esto del límite de persona que queráis hacer contra cientos a contracciones porque ya he pensado ahí uno contra cientos que vais a hacer con ese límite de jugadores de 100 100 120 personas si lo meten que qué es lo que más os gustaría organizar yo que sé cualquier historia de esas bueno chicos pues ya está nos vemos en el próximo episodio like comentario suscribiros ya lo dicho en el próximo episodio y y y y y y y Gracias por ver el video.